Hola amigos, como me habéis pedido más recetitas de helados fáciles, aquí os traigo esta que no os podéis perder, están buenísimos. Hoy vamos a hacer unos helados de yogur griego y frambuesa, súper fáciles. Para eso vamos a necesitar frambuesas, yo tengo 12 frambuesas, 50 gramos de azúcar blanca y 20 de azúcar moreno, dos yogures griegos no azucarados, un limón, un poquito de miel y 120 mililitros de agua. Bien, voy a echar el azúcar en el agua, en el cazo, y lo voy a poner a cocer para que se derrita. Formará un jarabe de azúcar. Aquí está, después de haber estado un ratito al fuego, en el momento que empieza a hervir, se apaga. Bien, vamos a vaciar nuestros yogures en un bol. Estos yogures griegos que son súper cremosos y son ideales para hacer helados. Lo bueno de estos helados que vamos a hacer es que no cristalizan y quedan con una textura cremosa, no de hielo. Están muy buenos. Vamos a echar el jarabe de azúcar que hemos hecho anteriormente. Le vamos a poner unas gotitas de limón. Y una cucharadita pequeñita de miel. Así queda un poco asqueroso, pero ahora, al removerlo bien, que puede ser con una varilla normal, no tiene por qué ser eléctrica, nos queda perfecta la mezcla. Lo voy a echar en esta jarrita porque me va a ser más fácil trabajar con ello. Ahora tengo las frambuesas que yo voy a pisar un poco para romperlas porque son súper grandes, pero si queréis podéis echarlas enteras. Esto es opcional. Y ya tenemos aquí nuestra heladera, súper fácil y rápido. Vamos echando un poquito de la mezcla y poco a poco las frambuesas. Otro poquito para ir tapándolas, que estarán quedando hacia abajo. Y otras poquitas de frambuesas. La verdad que esto yo lo he hecho para estos cuatro helados, pero en realidad da para seis. Si queréis hacer doce, pues ya sabéis. Hay que doblar las cantidades. Ponemos el tapón y solo nos hace falta meterlo en la nevera durante unas cinco horas. Y aquí está el resultado. No me digáis que no están súper apetecibles. Bueno, pues están muy, muy buenos. Ya os digo que son cremosos y muy refrescantes. Y la frambuesa queda fenomenal. Y sin más me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!